La Vida de Luto Sara Winchester es la accionista mayoritaria de la Compañía de Armas de Repetición, Winchester. Y usted quiere arrebatársela. Nos preocupa su cordura, Dr. Price. ¿Cree usted en los fantasmas, doctor? Yo no creo en nada que no pueda ver o estudiar. Lo noto. En el aire, en las paredes, este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca. Y nos ha encontrado. Listo. 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 Gracias.